Hola a todos. Primero, bienvenidos a nuestra nueva edición de Conexiones. Mi nombre es Marielin, soy comunicadora para el desarrollo, trabajo en hiperderecho como directora de activismo. El día de hoy estamos en Trujillo con Sharon León y Clarissa García de Reventando el Mundo para poder conversar un poco sobre sus proyectos de voluntariado que tienen y cómo usan la tecnología para traer y dar mayor información sobre los temas que trabajan. Así que bienvenida y gracias por estar acá. Bueno, empezamos con conocer un poco de ustedes. Cuéntenos un poco de qué es Reventando el Mundo, cuáles son sus áreas de acción o sus ejes principales de proyecto. Bueno, ante todo, buenas tardes con todos. El voluntariado Reventando el Mundo inició siendo un proyecto de responsabilidad social integrando docentes, estudiantes, egresados, personal administrativo de la Universidad Nacional de Trujillo. Actualmente tenemos 10 años, pero la tecnología nos ha ayudado bastante a darnos a conocer, ¿no? Al inicio no se nos conocía mucho y quizás se nos ha conocido a partir del uso de las redes sociales que ha permitido que lleguemos a más personas. Ok, perfecto. ¿Y en qué áreas vienen trabajando? ¿En temas de cultura, de género, de salud? Es bien amplio nuestro accionar, ¿no? Está Derechos Humanos, está Medio Ambiente, que ha sido muy nuestro fuerte, todo lo que es el trabajo de reciclaje, comunidades rurales saludables, el festival que hemos tenido el 22 y 23, que busca visibilizar las iniciativas de diferentes ONGs, grupos. ¿Para qué? Para que los estudiantes universitarios y el público en general participe, brindando su tiempo, haciendo causas nobles y haciendo patria. Ok. Y, digamos, ¿cuáles han sido sus primeras interacciones con la tecnología para fines del voluntariado? Bueno, hace algunos años, no te sabría decir cuántos, fue con el blog, con la página web que surgió. Eso fue la primera gran ventana para nosotros, ¿no? Tuvimos uno de nuestros miembros que viajó y actualmente reside en Italia, quien nos creó la página y quien la financia, porque en ese entonces acá en el país era muy caro y era un sistema bastante complicado, ¿no? Entonces, él enviaba el material y él nos ayudaba a subirlo. Y cuando ha venido, también ha capacitado a las voluntarias y a los voluntarios de cómo se realiza. Y ese ha sido nuestro primer gran espacio. ¿Ustedes van actualizando según algo que ya está definido o creado en la página web, según son los eventos y proyectos que vayan desarrollando? Sí. Y algo más que utilizan, hace rato me comentaban que usaban mucho Facebook, por ejemplo. Sí, también contamos con un fanpage y una cuenta del voluntariado. También, bueno, yo entré hace poco, pero también tenemos Instagram, ¿no? Entonces ahí también vamos a estar posteando las actividades, eventos que vamos teniendo. Y eso es importante porque, gracias a eso, podemos difundir los eventos que vamos haciendo y también contando con apoyos porque, por esos eventos que estamos organizando, otras organizaciones, voluntarias, asociaciones, se han comunicado con nosotros para también poder ayudarles, ¿no? Y eso es genial porque hacemos una red de apoyo. Y, digamos, ha nacido esta red, esta alianza a través de Facebook como un medio de comunicación e información que han brindado sobre sus proyectos. Sí. También me comentaban que algo que les había facilitado un montón la coordinación con otros voluntarios era WhatsApp. ¿Me pueden comentar algo de eso? En WhatsApp es algo para nosotros que nos resulta muy fácil para comunicarnos. Es una cosa instantánea. Y, bueno, ahorita muchos operadores les dan WhatsApp libre. Entonces nos sale a cuenta hasta las llamadas por WhatsApp, todo eso. Se publica en el instante, se conecta en el instante, se les da a conocer. Como nuestros voluntarios son de todas las edades, los más mayores también han aprendido a utilizarlo y también al instante, ¿no? Los audios, todo, todo se puede compartir. Y al menos en este tiempo del fenómeno del niño nos sirvió de muchísimo porque podíamos canalizar la ayuda. Yo tengo un tanque, me decían de tanto para tal lugar. Le tomábamos la foto, se veía si era útil. Se escribía en el WhatsApp y entre todos, yo tengo camioneta, mi amigo tiene camioneta, mi enamorado tiene camioneta. Los podemos llevar. Alguien que nos guíe para llegar. Y íbamos. Y así seguidos, armando los trabajos. O sea, digamos, porque entiendo cuando tienen... Entonces, se dedica más que todo a juntar voluntarios para poder realizar sus proyectos. Y entiendo también que tener una relación de organización con voluntarios es complicado porque no es que se ven todos los días, no tienen un espacio físico donde congregarse, ¿no? Tenemos el espacio de la oficina. Claro. Pero, digamos, por lo que yo vengo entendiendo y viendo su trabajo, me parece que tienen un contacto perenne con los voluntarios, que por lo que me comentan es a través de WhatsApp, por ejemplo, que les permiten estar comunicados instantáneamente, sobre todo para el fenómeno que hubo. O sea, eso pasaba como que de un segundo para otro venían todos los huaycos y... Ajá, era una ayuda instantánea, ¿no? Como te digo. Y sí nos sirve bastante porque nos aprovechamos para comunicarnos así, rápido, rápido. Las cosas que tenemos, se mandan, como te digo, los audios, las imágenes. Yo estoy en tal parte, veo esto. ¿Quién está cerca para que me apoye? Y así hasta voluntarios que, bueno, como entre ellos algunos no se conocen por cuestiones de generación. Yo estoy en Trujillo y justo ha venido tal cosa, está viendo todo el fenómeno. Vengan para apoyar. Yo tengo tal material. A este instante, la conexión rápida, todo eso, ¿no? Nos ha facilitado bastante. Ok, entonces, tiene muchos beneficios de poder estar usando tanto Facebook como WhatsApp y la página web que les permite informar, también juntar gente, formar alianzas que comentaban que es importante para el tema de voluntariado, sobre todo. Sí. ¿Y cuáles serían, digamos, las complicaciones que han podido encontrar de repente en WhatsApp? ¿El límite de personas que puedan estar hablando? ¿Cómo llegar a una… a definir algún evento, alguna actividad? Porque a veces también es como, si tienes muchas personas, las comunicaciones se interponen. Ya. A ver. En el caso de acordar un evento, por eso mismo de que algunas personas no toman las cosas o no ven el anuncio y de ahí están, que dicen, ¿qué pasó acá? Por eso hemos decidido que sean las reuniones personalmente, ahí se deciden los eventos y todo lo que tienen que ver. Pero es, si es algo de emergencia, lo publican, etiqueta, mira esto, mira esto, y lo ven y asisten. Porque siempre está publicando la profesora Josefina, siempre está publicando eventos, miren, chicas, es interesante que vayan, vamos, tenemos que estar presentes. Y por eso nos enteramos, por el WhatsApp en sí, más que por el Facebook. Ok, digamos que en WhatsApp es la información inmediata de mensajes, pero sería tomar, que tomar decisiones sí se reúnen físicamente para poder aclarar todos los puntos. Para que no haya malentendido, sobre todo. Bueno, entre las limitaciones que nos preguntabas, que bueno, como nuestros voluntarios algunos son mayores, las cadenas, ¿no? Nos comparten cadenas de tal cosa, imágenes de tal cosa, y como te comentaba hace rato, hubo un caso de que sí fue necesario, no era cadena, o sea, se perdió la hermana de una de nuestras voluntarias, y ella hizo una imagen y la compartió para decirnos que ayudemos a buscarla, y al final la encontramos en el mismo día, y fue trabajo de todos, integrado, ¿no? Y también nos sirvió para apoyar a la policía en la búsqueda. Pero al inicio, una de las miembros creyó que era cadena, y no le hizo caso. Entonces, no se comunicaba nada, entonces, digo, ella que tiene más contactos y todo, le llamamos por teléfono, me dice, hijita, ¿no era una cadena? Y yo no lo he visto. Le digo, no, es la foto de la hermanita de nuestra voluntaria. Ay, hija, como comparten cadenas, yo creí que era una cadena, y no, pero ahorita yo les ayudo. O sea, a veces surge eso, ¿no? Y se nos satura el espacio porque mandan cadenas, y no comparten, si no esto, si no esto es la maldición de tantos años, y tanta cosa así, ¿no? Y han visto, no sé, en ese caso, la posibilidad de tener como, porque a veces hay como que reglas de convivencia, o de comunicación en ciertos foros. Sí, hemos conversado. Los que comparten mayormente, como te digo, son los voluntarios, que son personas ya mayores, de 50 para arriba. Entonces, ellos no entienden eso, pero nos hemos sentado a conversar, o enviarles mensajes directos, ¿no? Mire, profesor, porque mayormente son docentes, profesor no sé cuánto, mire, no, no lo haga porque nosotros somos un voluntariado diverso, y no todos profesamos de repente la misma religión. Y ese mensaje que puedo enviar puede ser ofensivo para alguien. Soy un tema generacional importante en el momento de usar WhatsApp, por ejemplo. Sí. Y me también comentabas que tenías la página web que lo había realizado alguien que estaba fuera del país. ¿Cómo hicieron ustedes para poder, o sea, también desarrollar esas capacidades y conocimientos de poder realizar la página? En principio, como te decía, autodidactas, porque no había de otra. La mayoría de nosotros que somos voluntariados de Reinventando, somos del área de trabajo social, del área de sociales, ahorita que se han integrado un poco más de comunicación y otras áreas. Entonces, no, ni idea de cómo era. La página está ahí. ¿Cómo haces? Sobre eso, móntalos, sobre eso. Y ahí investigando, curioseando, marcando, equivocándonos, y apenas nos equivocamos, llamen, ¿quién tiene un amigo que sepa el área? Entonces, en ese momento, un caos, ¿no? Pero así hemos ido, ensayo, error, ensayo, error, aprendiendo a usar varios de los medios. Entonces, digamos que ustedes también han sido súper autodidactas de cómo poder responder a las necesidades que iban surgiendo dependiendo de los proyectos y actividades que vayan teniendo. Sí, porque al inicio no contábamos, como te digo, con alguien de comunicaciones que nos pueda ayudar en cuanta forma. ¿Qué hacíamos sobre un Word? Sobre cualquier otro de esto, una imagen, otra imagen, y después captura de pantalla, y después recortar, y ahí estaba. Pero llegaba a cumplir la meta, ¿no? Entiendo. Y, a ver, mi siguiente pregunta es, ¿hasta qué punto el uso de internet les ha permitido realizar contactos con otros grupos o proyectos que, digamos, les puedan servir de inspiración a un punto de, no sé, de repente ha visto un proyecto que trabajaba un tema que a ustedes les interesaba y lo han encontrado a través de internet o han tenido contactos con otras personas que no puedan reunirse en un mismo lugar o estén en otro país? Mira, le comentaba a uno de tus amigos acerca del botellón. Nosotros tenemos dentro de la Universidad Nacional de Trujillo una botella de fierro, más o menos será de dos metros, ¿no? Dos metros. Donde se depositan todas las botellas plásticas para darles otro uso, y sea para reciclaje, etcétera, ¿no? Para concientizar a los estudiantes. Y esa idea fue tomada, por así decirlo, en la web, porque lo encontraron en Venezuela, la idea. Una de las voluntarias viajó por allá y como que subió la foto, ¡ay, qué curioso! Acá con un botellón, ¿qué es esto? Y al ver la foto le comenzaron a comentar, oye, qué buena idea, ¿por qué no la ponemos en la universidad y esto? Y el botellón fue como traído desde Huamachuco por un voluntario que se ofreció a donarlo. O sea, la infraestructura la trajeron desde Huamachuco. Sí, pasó una serie de aventuras y llegó. Y bueno, gracias a los medios también se pudo ayudar, porque llegó un momento en que lo pararon en medio de la carretera y no lo quisieron dejar avanzar más, ¿no? Entonces, en ese momento me dice, ¿qué hacíamos? Nos contacté yo por el celular y les dije, tengo este problema. Luego lo postearon, lo avisaron. Y para buena suerte nuestra, una de las voluntarias tenía un pariente con un cargo de coronel, capitán. Un cargo así fuerte. Pudieron gestionar. Entonces se gestionó y llegó custodiada en la botella hasta acá al Rujillo, ¿no? De ser casi detenidos, perseguidos, llegó custodiada a la universidad. Y las alianzas que tú me comentabas, me imagino que es algo muy importante, sobre todo en temas de voluntariado, que necesitas sobre todo juntar esfuerzos para llevar a cabo esas actividades y proyectos. ¿Cómo a través de internet, Facebook o de Instagram que utiliza, está permitido que eso sea más sencillo, realizar estos contactos? Claro, a raíz como les comenté hace poco, bueno, les estábamos comentando por el festival que hemos tenido de la juventud, ahí hemos podido hacer que las distintas asociaciones, bueno, han ido cerca de 50 instituciones, así de ONGs, voluntariados externos, y bueno, hemos hecho ya una especie de alianzas y también tenemos contactos y cualquier cosa, ellos nos avisan o nosotros pedimos apoyo y entre todos nos ayudamos en realidad. Y eso ha sido más fácil porque, bueno, ahora incluso es más rápido mandar, por ejemplo, una invitación o un oficio por internet que llevándolo personalmente por una hoja, ¿no? Entonces, eso también es lo que el voluntariado ve de no estar ecológico, sí. Ok, entonces digamos, en lugar de imprimir, porque es un tema de ecológicos, llegas a estar en pasajes, dejar en mesa de parte, esperar que te pongan el sello, Sobre todo el tiempo. Claro. El tiempo. Entonces, ahora es mucho más sencillo como un día enviar a muchas más organizaciones el mismo comunicado. Sí, en realidad sí. Ok. A ver, ustedes han visto que desarrollan diferentes temas, temas culturales, de medio ambiente, de género, de salud. ¿Encuentren que hay algún tema que tenga mayor resistencia, o sea, más de repente difícil de conversar en Facebook que pueden estar utilizando? De todos los que trabajamos, siempre va a ser el de género. Tenemos personas lamentablemente extremistas con sus ideas, que rechazan lo que se busca, que es tratarnos a todos como iguales, muy a pesar de nuestras creencias religiosas, de nuestras creencias, principalmente de género. Género y religión es un punto que bastante ha chocado, ¿no? Como te comentaba, al inicio se hizo una publicación general para también nuestros antiguos voluntarios, gente que está lejos, para este año darle una denominación al festival, porque hace muchos años ya no se le daba un nombre, ¿no? Se le dio el nombre de Perú Solidario. Pero en el camino hubo una persona que a pesar de ser apreciada por nosotros, publicó unas cuestiones católicas. Y nosotros tuvimos que hablarle aparte para decirle que no, pues no es nuestro voluntariado, si bien es cierto, todos queremos causas nobles, no era ese el fin. Entonces, digamos, hay temas controversiales que pueden ser discutidos en sus reuniones, sin embargo, también están las plataformas como Facebook, van a tener estos comentarios que les van a hacer como que otra vez difícil poder conversar con todos, porque si son parte de la organización, entiendo que deben tener cierta directriz de cómo comentar o no ciertas cosas. Claro, nuestros amigos, como digo, a veces son diferentes y se incluyen. Es más, y ahora con esto de que hay los me gusta, me encanta, me disgusta, me enoja, pones alguna cosa que no, disgusta, y es un comentario, y esto, ¿no? Entonces hay que, a veces eliminar los comentarios y son muy fuertes y también estar todos alerta, ¿no? Como administramos varias personas la página, todos estar alertas. Apenas lo vemos el comentario y lo eliminamos, pero así al instante, ¿no? El primero que lo ve como que presiona el botón y lo elimina y le conversa en privado de la manera más respetuosa posible que eso no se debe hacer. ¿Y Facebook utilizan más con la finalidad de difundir sus eventos, compartir conocimiento y algo más? ¿O su página web cumple en la misma funcionalidad que la plataforma? Lo mismo. Sí, básicamente lo mismo. Y si tienen un evento especial al cual asistir, también lo publican por Facebook o prefieren armar un tipo de red porque algo así me estuviste comentando que avisabas a otras personas de las otras asociaciones que iban a asistir para que también difundan el evento. si es un evento que buscamos que otras personas vayan y lo hacemos bien mediante invitaciones, ya sea al hotmail, a sus páginas que también tienen esas instituciones o por se les comunica por teléfono, sí, pero si es algo ya interno a nosotros por WhatsApp. Ok, si es algo interno a la organización solamente por WhatsApp pero es para difundir al público en general ¿utilizan Facebook sobre todo? Sobre todo Facebook, sí, porque en la página web en sí publicamos de los eventos que ya pasaron. ¿Y cuáles dirías que son los retos principales que han encontrado de llevar de lo digital a lo real? Si tienen un evento en lo digital te dicen en Facebook asistir 200 personas y digamos el día del evento van apareciendo menos personas. ¿Cómo hacen eso para que no sea un problema? Yo creo que se empieza generando expectativa, ¿no? Faltan datos días, falta esto, va a ver esto, va a ver lo otro, fotos del evento previas a... Y yo creo que eso va generando expectativa en las personas y hace que no suceda tanto esto, de que pueden tanto decir asisto y en realidad van menos. Ok, digamos, tienen todo un plan de comunicación de cuando van a lanzar un evento para que la gente se asiste. Ajá, claro, es que como, bueno, eso es un poco mi fuerte, ¿no? Entonces, tengo que, yo he llegado al voluntariado para ayudarlos en ese aspecto, ¿no? De las redes, el diseño, todo eso. Entonces, eso es lo que he tratado de hacer en estos meses que estoy en el voluntariado, ¿no? Y sí hemos tenido más respuestas, entonces vamos a seguir igual. Y aparte de publicar fotos como que faltan cinco días, cuatro días para generar expectativa, ¿tienen otra acción que realicen? Ah, bueno, también, normalmente, aparte de comunicarnos, ya sea por cualquier vía de comunicación, también imprimimos afichas, por ejemplo, si es que queremos publicitar un evento, porque a veces no todos entran o no todos lo ven, entonces siempre en las calles, ahí, en un lugar donde la gente pueda ver, publicamos igual, imprimimos algún afiche. Ok, entonces digamos, es un mix, no solamente es enfocarse y confiar plenamente en que Facebook y todas las personas que vayan a asistir o que digan que van a hacerlo, sino también ir a donde la gente, su público objetivo está yendo, publicar afiches y tratar de que por algún lado puedan enterarse del evento. A veces también lo que hemos realizado, por decir, se crea el evento y dicen voy a asistir, ya tenemos un número determinado, en su mayoría de los que asisten, asisten porque somos amigos en común, entonces cada uno a sus amigos en común le escribe y a las personas que bueno, son desconocidas por decirlo, no, amigas de ninguno de nosotros, que no tenemos ningún nexo, mediante la página se les escribe, se les comenta acerca del evento, vas a asistir, mira soy tal persona, estoy a cargo de esta área y quisiera saber si contamos con tu participación, de repente dicen no, yo lo puse porque bueno, me comentó una amiga o me dijo, no te gustaría participar, no sé en qué consiste, entonces ahí comenzamos a darle esa cercanía. De todas maneras es un seguimiento de las personas que dicen que posiblemente puedan asistir en Facebook para ver que realmente va súper interesante. también estuvimos conversando que Perú es un país centralizado en muchos aspectos en Lima, ¿ustedes creen que la tecnología ha beneficiado de alguna manera a difundir los beneficios del voluntariado de los proyectos que ustedes tienen ya sea a nivel de Trujillo o a nivel nacional? Pienso que sí, ustedes se han enterado de nosotros por medio de la web y así muchas personas también lo han hecho en el último congreso que hubo de trabajo social acá en la Universidad Nacional de Trujillo varias de las chicas nos conocían antes de que nosotros expusiéramos lo que se trabaja y por medio de la web y querían que la idea del proyecto de voluntariado que se ha realizado acá si se puede realizar en sus universidades entonces hemos quedado con ellas mismas en pasarles por medio de correo el proyecto descrito para ver cómo se puede implementar también en otros lugares Interesante y a ver después de todo lo que hemos venido conversando ¿cómo definirían el uso de la tecnología en proyectos de voluntariado a nivel general? ¿cuál sería su rol de importancia? Bueno Rápido de pregunta por favor Estábamos conversando que la tecnología tiene un uso particular y un rol importante dentro de proyectos y aspiraciones de voluntariado que puedan tener distintas organizaciones ¿ustedes creen cuál es el nexo que puede existir entre voluntariado y tecnología actualmente? Lo principal es darlos a conocer lo principal tú entras a Facebook o a cualquier página y nos encuentras o encuentras a cualquier otro voluntariado para primero saber de qué trata es como una especie de carta de presentación y en base a lo que se crean ahora eventos y esas cosas podemos captar a más gente con los intereses para informar a la gente digamos de que existen primero claro lo primero es informativo y una vez que conoce a la gente que ustedes existen y que es una opción de hacer voluntariado pueden de repente brindar mayor información sobre los proyectos o eventos más específicos que puedan tener claro como se realizan diversos proyectos cada uno ve en qué área es la que le gusta más desempeñar algunos para fin de carrera otros por gusto por cuestión ideológica entonces ya más o menos ven a dónde pueden ir y ahora también te permite lo que es el Facebook publicitar tus eventos tu página entonces de modo que te aparece cada momento y puedes dar a conocer mayormente y ustedes han podido también contactar a otras organizaciones haciendo uso de la tecnología me imagino ¿no? Sí, a diversos voluntariados grupos que de repente no conocíamos que existían o también en muchos casos grupos que han tomado como que un receso aparecieron hace algunos años luego desaparecieron entonces ¿y a dónde los buscamos? hay que buscarlos en internet empezamos buscándolos por Facebook por correos etcétera etcétera y de acuerdo a los nombres hemos ido dando con ellos y quizás ya no están los mismos integrantes pero sí se mantiene un poco la temática ok y también que bueno por las tecnologías sobre todo porque es inmediata y es gratuita ¿no? como decía Clarisa si queremos llegar a más gente podemos pagar por un anuncio y llegamos a más pero con la experiencia del festival y del otro curso que tuvimos al día siguiente de violencia de género llegamos a cerca de mil personas sin pagar entonces con eso ya y había personas que incluso nos han inscrito queriendo ser voluntarias ¿no? sí es interesante y también que para posteriores eventos o por el mismo festival aunque se han estado sumando a sin conocerlos a veces escucho de su voluntariado puedo participar también en el festival sí claro y así nos ha sido muy interesante en realidad las ventajas de las de la tecnología que tenemos en este caso que podemos usar de buen modo en el caso del voluntariado que bueno entonces les he permitido también fomentar y potenciar las redes que puedan tener con otras organizaciones pero también con personas interesadas en poder participar en todos los proyectos que tienen no sé ¿quieren agregar algo más? de repente algo que quieran comentarnos síganos en Facebook y en ok que les sigan y en las redes sí reinventando el mundo ajá perfecto creo que ahora podemos abrir las preguntas en el público si alguien tiene pero desde ya muchas gracias de parte de Hiper Derecho por el tiempo y la oportunidad de hablar sobre el tema a ustedes por darnos la oportunidad de darnos a conocer y sobre todo incentivar a los jóvenes la participación y no solamente bueno a los jóvenes como digo toda persona se puede integrar a nuestro voluntariado ok ¿de qué manera uno puede formar parte del voluntariado reinventando el mundo? nos puedes en un inicio escribir al Facebook te contestamos cualquiera de los administradores y te citaríamos en vivo a nuestras reuniones que son los jóvenes en la tarde tomamos tus datos para una ficha y te explicamos y absolvemos todas tus dudas ¿alguien más? ok entonces ¿cuáles son los principales problemas que ustedes puedan identificar en Trujillo y creen que la tecnología es una manera de solucionarlos o los incrementa? la delincuencia lamentablemente las personas que vivimos en Trujillo hace muchos años hemos visto como nuestra ciudad ahorita está una de las ciudades más peligrosas ¿no? ¿cómo reducirla? en parte como te comenté cuando se perdió la hermana de nuestra voluntaria que bueno más detalles no nos quiso dar por motivos personales obviamente nos ayudó bastante la tecnología para localizarla creo que el trabajo fue más de los voluntarios que de la policía ellos bueno ya direccionaron hicieron la parte legal pero la primera parte de ubicarla y todo esto fue gracias a las redes ¿no? apenas desapareció todo el mundo comenzó entre nosotros primero por Whatsapp después pasó Facebook hasta Twitter todos los lados compartían la imagen para que la intenten localizar cómo estaba vestida por dónde estaba y en el mismo día se la encontró y sana y salva ok entonces ahora pregunta claro un voluntario más extraño de repente alguien que ha sido un poco fanático de reinventando el mundo y tienen alguna de repente anécdota curiosa a ver el voluntariado tiene 10 años de los cuales Sharon viene hace ¿cuántos meses Sharon? tres meses y mi persona hace tres años con una pausa de un año fanático fanático así no sino personas que creo que se confunden o se olvidan las cosas y de emoción publican y nos etiquetan en todos lados y resultamos estando como en cuatro o cinco eventos en paralelo eso sí nos ha pasado entonces somos omnipresentes una cosa así sí eso sí es lo más raro que nos ha pasado como que vamos a asistir a una cosa el mismo día todos a varios 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 eventos y en realidad no vamos a ninguno porque no estuvimos nunca informados nos pasa así ok ¿cuáles metas organizacionales para el próximo año? bueno una es culminar las actividades que tenemos como el año académico se ha ampliado queremos el otro año realizar lo que es el fractal que es un concurso de investigación en cinco categorías para lo cual hemos estado conversando con la universidad privada del norte no como Pau y están interesados en participar sería el primer año que se incorpora a otra universidad ellos bueno se enteraron también nos entrevistaron y al final de la entrevista tuvieron la iniciativa de decir ¿por qué no trabajamos juntos? ¿por qué no integramos a nuestros estudiantes y sus proyectos de investigación? con respecto a nuestras metas en el voluntariado bueno siguiendo en él fortaleciéndolo más trayendo nuevos miembros ahora ampliando nuestros espacios viendo de no solamente trabajar bueno trabajamos en otros lugares fuera de Trujillo pero ampliarlo un poco más de repente como mencioné llevar la idea del proyecto de voluntariado a otras universidades del Perú ok entonces ¿qué de repente consejos podrían dar para poder difundir más este en este caso a Espacio Coworking como una organización sin fines de lucro? ya nos hemos visto en otro evento y te voy a repetir casi lo mismo este básicamente el hacer el contacto porque varios de nosotros un poco antes de usar las redes lo que hemos hecho es el contacto el conocer a las personas con las que se trabaja tal profesor o tal institución siempre ha cumplido con nosotros siempre ha sido puntual siempre ha sido esto entonces ya tenemos más o menos una imagen que ustedes también generen esa imagen se integren en las diversas actividades que hay nosotros compartimos los eventos que hay de repente en alguno de nuestros eventos pueden asistir ustedes por decir perdí tu tarjeta porque si no te iba a invitar para el festival para que ustedes tengan nosotros les hemos facilitado absolutamente todos sus espacios para que den a conocer sus organizaciones eso en físico a veces es necesario a la gente llegar de esa manera también claro entonces ahí hay tal tal evento tú te paras y conversas dices yo soy tal persona mi institución es así cumple tales características y ahí hay nexo a otra persona que te puede escuchar o un amigo que lo puede escuchar le comenta a mí me parece que es un joven confiable que es una persona acá ahora por las redes nos estoquean nos revisan un poco qué cosas somos y dicen si es de confianza y generan el vínculo gracias ahí hay otra pregunta ¿cuál es el aprendizaje que han tenido de este tiempo que vienen haciendo el voluntariado? a ver comentando yo llegué al voluntariado por mi tema de proyecto de tesis porque sobre eso es el uso de las redes en un voluntariado de una escuela para motivar a que otras personas conformen voluntariados y ahí fue cuando me enteré de reinventando el mundo porque yo estudio en la facultad que está al costado pero no sabía que existía pero si había ido a un evento o un festival hace años y me gustó y dije qué lindo porque así como uno está pasando por la nacional por el campus y veo un festival y veo bastantes stands y ahí me enteré de reinventando pero había olvidado el nombre entonces después de años pues di con el voluntariado y mi directora de escuela me ayudó a conseguirme prácticas ahí entonces yo encontré bastante cosas que arreglar y eso es lo que he tratado de hacer y mejorar estos meses por eso es que si ustedes revisan el fanpage le estoy tratando de dar otra vista y hacer más interacción y está dando resultado porque cada quien es especialista ellas son más especialistas en distintos temas que yo pero ahí nos complementamos entonces eso es lo que estamos haciendo y bueno lo que yo vengo haciendo y estoy conociendo incluso más de que existían tantas organizaciones de ayuda de distintos o sea porque cada asociación se enfoca en algo en sí nosotros nos enfocamos en varias cosas ambiente salud sociedad pero hay otras que específicamente por ejemplo en niños o en desastres naturales entonces yo no conocí eso y ahora entre todos nos complementamos y estamos conociendo y estamos creando redes y eso es bueno esa es mi experiencia bueno mi experiencia involuntariado es que todo se puede nosotros trabajamos con un presupuesto chiquitísimo y a veces hasta sin presupuesto pero de nuestras propias actividades un tiempo elaboración de reciclaje otro tiempo cursos porque tenemos entre nuestros miembros voluntarios que ya son profesionales en diferentes áreas y ellos que realizan por decir yo puedo dar una capacitación sobre tal tema cobramos un monto mínimo se les entrega una certificación aprenden algo nuevo y ese ingreso nos genera para poder realizar nuestras actividades nuestros proyectos que con todo con las ganas con la energía que tenemos todos nosotros como personas podemos lograr muchas cosas no es necesario de repente un gran capital tantas organizaciones tienen tanto dinero que malgastan en cualquier trivialidad no que tal cosa sea así que tenga el espacio acá y nosotros hemos logrado eso con solamente básicamente capital humano ok gracias alguien más creo que vamos cerrando por hoy síguenos en facebook twitter instagram ahí por derecho y estén atentos a nuestro próximo evento de conexiones en nuestra página de facebook gracias 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 gracias